La 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 Se sube hasta el cielo, se baja hasta el suelo Si la cometa Se sube a la nube, se baja y se sube Sí, la cometa, la cometa blanca, la cometa blanca, la cometa blanca. Mira, mira, mira cómo vuela, mira, mira, mira cómo mira. Se sube hasta el cielo, se baja hasta el suelo, sí, la cometa.